¿Qué pasa con Jenny? Después de su vida en la calle, convertirse en una de las primeras mascotas es una mejora para Jenny y hasta ahora, ella está amando cada minuto de su nueva vida. Además de Jenny, la mansión ejecutiva de Carolina del Norte es el hogar de muchas otras mascotas. Hasta el momento, Jenny ha sido un poco desconfiada. El gobernador Cooper y su familia siempre han sido grandes amantes de los animales, como lo demuestran los muchos animales con los que comparten su hogar, y están encantados de poder darle a Jenny un hogar para siempre. Si te gustó el video dale me gusta y si quieres seguir enterándote de historias como esta no dudes en suscribirte.